Cambiamos de tema porque el gaula de la policía descubrió una nueva modalidad de extorsión. Delincuentes se hacían pasar por brujos para delinquir. Edgar Molina, le preguntamos los detalles. Esta hora de la mañana la saluda desde la dirección general de la policía porque capturaron a dos personas que intentaban extorsionar a dos personas mayores de edad, precisamente dos abuelitos. Coronel, bienvenido al sistema informativo de las mañanas con uno. ¿Y cómo es que los querían extorsionar? ¿Bajo qué engaños? Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes. La Policía Nacional, a través del gaula del Cesar, tiene la oportunidad de recibir una denuncia de una ciudadana en Valledupar, el cual nos informaba que habían unas personas, una banda de delincuentes, extorsionando a un sector rural del departamento del Magdalena y del departamento del Cesar, especialmente en el municipio de Piñón del Carmen, donde sus padres, dos personas de la tercera edad mayores de 70 años, ya habían tenido que vender parte de la finca para entregar 60 millones de pesos a estos delincuentes que los venían extorsionando y que estaban próximos a recibir 10 millones de pesos más. La modalidad que estaban utilizando para nosotros es bastante especial, teniendo en cuenta que no se había tenido información de ese tipo y era que se hacían pasar por brujos. Informaban a estos ancianos especialmente de que en esa finca había espíritus malignos y que había unas huacas que era necesario desenterrar. De esta manera empezaban a extorsionar a los ancianos. También identificamos que no son la única familia que estaba siendo extorsionada. Son más de siete familias en este sector del país quienes venían siendo víctimas de estos delincuentes. De esta manera la operación de la Policía Nacional nos da como resultado la recuperación de 10 millones de pesos, la captura de unos delincuentes, uno de los delincuentes y ya está identificado plenamente el segundo delincuente quien huyó con los 60 millones de pesos, el cual se había pagado días anteriores.